Y voy a contar esto para que los chamaquitos no se crean lo que yo me creía que los artistas somos superhéroes Nosotros no somos superhéroes, nosotros sufrimos con cojones Casper Mágico se sincera en su más reciente entrevista El artista puertorriqueño saca a la luz todo lo que esconde el mundo de la industria musical Tienen que saber los chamaquitos, no firmen contratos a los locos Hay un montón de gente por ahí llevándole contratos a los chamaquitos que están desesperados Y firman y después terminan clavados toda su vida Y después no pueden capitalizar, después tú los ves que trabajan con cojones tan bien pegados No tienen carro, no tienen casa, viven en la casa del jefe Y es como que, cabrón, hay que orientarse Como todos pueden ver el artista de 35 años advierte a los nuevos talentos sobre la firma de contratos Sin embargo, lo mejor de la entrevista está por llegar Cuando el entrevistador le realiza la siguiente pregunta Eso es un llamado o algo que está en el corazón que Dios pone Como que en algún momento tú dices Mano, yo, ver lo que hizo Yankee ahora Ver lo que ha hecho Héctor, tú que eres tan estudioso de esas cosas Yo sé que esto es cuando Dios llama a la gente y le toca Pero yo te veo hablando y te veo y no sé por qué digo esto, yo no tengo un libreto para decirle esto Es algo que siento ahora en el corazón decirte No has sentido que Dios te llama varias veces Y al final del día, pues cabrón, yo sé que yo tengo ese llamado, maricón Y yo lo que hago es corriéndole a Dios Tú sabes que Yankee en la película de Estor Dijo En una escena le dice Andiache, esto está increíble Andamos corriéndole a Dios, bordo Y de Dios nadie se escapa Basta con mirar las noticias Para tú saber que Cristo viene, brother Y que no es chiste Que hay un cielo y hay un infierno, brother Y que no te redice, va a quedar Casper, además de asegurar que le corre al llamado de Dios Advierte sobre la existencia de un cielo y un infierno Sin embargo, todo depende de las creencias de cada uno ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en la cara de comentarios